Muy buenas amigos, amigas de esta gran comunidad, Soporte TI, mi nombre es Pablo Martínez. Antes de continuar con el vídeo, solamente me gustaría pedirte algo, y es que por favor no lo quites. Aguanta hasta el último fotograma. En pocos vídeos lo he pedido, yo creo que en ninguno, pero en este sí que lo tengo que hacer. Bien, hace unas semanas, o hace unos días, ya no recuerdo, a ver que lo encuentre, publicaba un vídeo que decía novedades para 2016, hace tres semanas. Después de ese vídeo, empecé a publicar otros vídeos cortados, que no estaban completos, como el de administrar impresoras desde PowerShell, o impresión local desde conexión de red, etc. Todos estos cambios no son porque yo de un día para otro me haya vuelto un ábaro, o ya no quiera continuar con el proyecto. Y creo que siempre hablando y explicando un poquito, exponiendo los problemas que puede tener Soporte TI, creo que es más fácil que os podáis animar a colaborar. Muchos de vosotros sabéis que yo desde el año 2006 estoy trabajando en el proyecto. De hecho, estaba haciendo unos cálculos hace un rato, y desde que empezó el proyecto hasta el día de hoy, he estado realizando una aportación a la comunidad, bien sea un artículo o bien sea un vídeo, cada 1,3 días. Como veis, una actividad bastante importante. De hecho, gracias a esas actividades, que son más de 1.150 vídeos los que he publicado, y son más de 1.500 artículos los que también tenéis a vuestra disposición en el blog. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo os voy a hacer una gráfica con el Paint, muy sencilla, que creo que va a ser determinante, para que lo podáis entender esto. Bien, si tenemos, por ejemplo, esta gráfica, y digamos que estos son las reproducciones, las publicaciones que yo hago, vuestras suscripciones, etc., los comentarios, todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Si digamos que todo el canal va hacia arriba, por algún extraño motivo que muchos youtubers no saben, los ingresos van hacia abajo. Y creerme que esta gráfica no es exagerada. ¿Por qué yo no muestro mis gráficas y ningún youtuber lo hace? Cuando tú entras al programa de Partners, una de las cláusulas que hay es que no podemos mostrar ni dar información sobre los ingresos. Es decir, yo no puedo decir lo que estoy ganando, ni cuánto gano más o cuánto gano menos que el mes pasado, ni puedo mostrar esa información del canal de YouTube, sino automáticamente me cancelaría la cuenta. Y, bueno, es lo último que en este momento yo puedo querer o desear. Bien, a lo largo de todo este tiempo, como veis, yo he estado aportando y he estado tratando de ser, pues, de ayuda para profesionales, para estudiantes. Sé que muchos de vosotros habéis encontrado un trabajo, habéis superado vuestros estudios e incluso habéis progresado dentro de vuestro trabajo, como me comentabais hace unas semanas. Y ahora, pues, tengo la necesidad, porque de verdad no quiero acabar con el proyecto. Tengo la necesidad de pediros vuestra ayuda. He estado pidiendo donativos, he estado pidiendo suscripciones a SoporteTI.pro, pero es un sitio, bueno, pues, que tiene una inscripción bastante cara, pues, por todo lo que ofrece dentro, ¿no? Y por ello, y entendiendo que, pues, muchas veces hacer un donativo, que es, toma, te doy esto y tú sabrás lo que haces con ello, creo que Patreon es una gran alternativa. De hecho, he estado, pues, buscando Patreon en YouTube y he visto que muchos youtubers realmente se están decantando por esto. ¿Cómo funciona Patreon? ¿Qué es esto de Patreon? Bueno, Patreon es que tú me vas a poder hacer una aportación mensual del importe que tú quieras, teniendo un mínimo de un dólar. Puedes cancelar la aportación en cualquier momento. Aquí, de hecho, tienes información clara de cuánta gente está aportando, cuánto es lo que yo estoy obteniendo por mes, etc. O sea, que toda la información es bastante transparente, además es una información que yo no la proveo, sino que la provee el propio sistema. Y, bueno, a pesar de que, pues, evidentemente, por hacer uso de esta plataforma y tal, pues, ellos se llevan un pequeño porcentaje, cabe destacar que, bueno, pues, que es bastante pequeño, ¿no?, pues, en comparación con otras plataformas. ¿Yo qué te ofrezco a cambio de que tú aportes aquí? Bueno, pues, aquí te lo trato de explicar un poco. Yo lo que te ofrezco es mantener YouTube online, mantener toda la plataforma de soporte TI online. Y que poco a poco yo pueda ir aumentando la cuantía por mes hasta poder decir en algún momento en que realmente tengo un trabajo que me permite vivir de ese trabajo, que es la formación libre online. Y que puedo vivir realmente de gente que está valorando mi esfuerzo. Muchos de vosotros, si me lo vais a decir, oye, es que el conocimiento es libre. Oye, perdona, no faltes al respeto con eso de que el conocimiento es libre. Porque realmente es una frase que muchas veces me la decís y es bastante ofensiva para mí. Porque sí, el conocimiento puede ser todo lo libre que tú quieras. Pero el conocimiento no le llega a la cabeza de las personas, no llega a los cerebros de la gente por la divinidad etérea, del aire. Llega porque tienes que invertir esfuerzo y tiempo. Tienes que buscar los recursos, estudiar, tienes que entender, asimilar. Y después de todo ese trabajo, que muchas veces vosotros no sois conscientes, pero me puede llevar para algún vídeo puntual, dos, tres días, incluso semanas de estudiar para yo después coger en diez minutos y decir, mira, aquí lo tienes. Esto es así. El conocimiento es libre y a mí transmitirlo no me cuesta. Pero adquirirlo sí, igual que el dinero de todos vosotros. ¿Verdad? Os cuesta mucho ganarlo. Por ello, y atendiendo a que vosotros sabéis el esfuerzo que cuesta muchas veces, pues ganar unos euros o incluso formarse y formarse en la buena dirección. Y es algo que yo espero poder estar haciendo con vosotros. Por todo eso quiero pediros vuestro apoyo. Por eso quiero hacerlo a través de este sistema de aportaciones, en el que me comprometo a dar tres charlas mensuales y diez publicaciones de vídeos en YouTube para todo el mundo. Y luego, bueno, pues dependiendo de vuestras aportaciones, aquí vienen rewards, ¿ok? Veis que pone pledge, six dollars or more per month. Esto quiere decir que si aportas seis dólares o más, podrás ver todos los vídeos que yo esté realizando, incluidos los que vayan a soporte.ti.pro. Y, bueno, pues luego si quieres aportar un poquito más, como 40 dólares, además te ofreceré una hora de consultoría cada mes. La cantidad que aportéis realmente va a estar bien. Sea un dólar como si sean diez, de verdad va a estar bien. Yo lo único que puedo esperar es que realmente os animéis a aportar, porque para mí sería, no sé cómo decirlo, sería un orgullo decir los últimos diez años de mi vida en los que me he estado dedicando a esto no los he tirado a la basura. Resulta que hice algo útil, hice algo tan útil y tan valioso para algunas personas que algunas personas quieren apoyarlo ahora económicamente. Porque lamentablemente ya no puedo contar con la publicidad de YouTube ni la de Google, etcétera, etcétera. Y también quiero pediros otra cosa. Aparte de que ojalá podáis corrar la voz, podáis compartir esto en vuestras redes y por supuesto ojalá, ojalá queráis ser parte de Patreon y de Soporte TI quiero pediros algo. Quiero que dejéis comentarios y que me digáis por qué si vais a aportar. ¿Por qué consideráis que Soporte TI merece contar con vuestro apoyo? O todo lo contrario, ¿por qué no vais a aportar? El material es inútil, no sirve para nada, no os aporta nada, no es claro, no os gusta. Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo para todos aquellos que aportéis, tratar de reforzar esos motivos por los que aportáis y todos los que no aportáis, tratar de daros un motivo para que de verdad podáis darle a Soporte TI, y como bien indico aquí, 10 años más de vida online. Ahora, Soporte TI está en tus manos. Así que lo único que puedo deciros es que cuento con todos vosotros. Gracias.